Pues sí, Nen, estoy súper bien acompañada aquí con una banda espectacular, íconos, está con nosotros, bienvenidos a todos chicos, qué gusto tenerlos, ¿cómo están? Bien, muy bien, muchas gracias, gracias por invitarnos como siempre a este espectacular canal y a este espectacular programa. Wow, y la verdad es que estos chicos tienen novedades interesantísimas, tienen un súper concierto, pues están un poco dando ya detalles, porque es una banda que lleva muchos años, que son especialistas en covers y que este concierto será con música súper divertida, ¿no? Así es, vamos a tener nuestro show mañana 6 de junio en el Teatro Centro de Arte, es un show en coproducción con las damas del Centro de Arte y bueno, esperamos a todos, el show se llama Party Concert a las 21 horas 30 en el Teatro Centro de Arte, como les dije. Así es, sábado 6 de junio a las 21 horas 30, qué increíble, la verdad es que vamos a ver, las personas que asistan, qué música, qué artistas vamos a recordar y a bailar. Bueno, como se llama el show Party Concert, hemos buscado un concepto en donde desde principio a fin, todo va a ser alegría. Qué chévere, me encanta eso, viene buenísimo por el fin de semana, ¿no? Vamos a bailar entonces, ¿sí, no? Tienen caras bailarines. ¿Qué tal? Todos bailan, me imagino, sabemos también que tu hija te acompaña con la voz, hoy no está aquí porque está estudiando, pero aquí el señor es su hijo ya, todo un hombre, ¿no? Aquí lo acompaño igual en la guitarra. Excelente, me encanta eso. ¿Son cuántos, 15? Sí, somos 15 realmente integrantes que vamos a estar en escena. Acá traemos una muestra chiquita de lo que va a ser mañana en la noche. Muy bien, muy bien, Fernando. Entonces, bueno, yo los voy a dejar con ellos. Sin embargo, aquí nos han traído dos entradas. Los invitamos para que se interactúen a través de nuestras redes sociales, para que se las lleven, arroba de mujer, por ahí vamos a estar colgando la información para que disfruten de este concierto. Yo los dejo con la canción. Fonseca, te mando flores. Te mando flores con íconos. Bienvenidos a todos ustedes, ¿ah? Gracias. Gracias.